bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo increíble la grande liga empieza por todo lo alto damas y caballeros lo mismo que hemos estado hablando de que los peloteros están red y de que principalmente este opinión de marcó historia concerniente a lo que fueron los honrones los partidos diputados y este 2024 promete muchísimo lo que es esta campaña que esperemos que sea de las mejores campañas ya la pasada la pasada campaña fue una campaña con unos rendimientos fuera de serie simplemente se implantó récord en lo que fue la campaña 2023 y en éste estamos hablando que estamos hablando de lo que es nelson cruz sale del retiro pero firmará contrato con ese equipo donde fue all-star por parte de nelson todos sabemos que nelson cruz todavía está ready con lo que es el béisbol vamos a ver con qué organización va a firmar nelson cruz cómo va a firmar en qué departamento va a firmar nelson cruz para lo que es la mlb él lo ha dicho va a seguir trabajando con las organizaciones de las grandes ligas le vamos a estar dando la cobertura de lugar a lo que es nelson cruz de cara a la próxima safra y estamos hablando también señores que me le ve deja fuera el chojeo tan y de la foto de la portada para el opening day se ha manchado su imagen después de lo que son las apuestas aquí sabemos señores que las grandes ligas es una son una franquicia son organizaciones que no van con lo mal hecho que si ellos tienen reglas puntuales y las desobedecen lamentablemente ellos asimismo señalan a sus peloteros y por más estrella que sean no le dan el visto bueno y en esta ocasión chojeo se ve señalado directamente señores con las grandes ligas estamos hablando de que lo dejan fuera de la foto del opening day de los doyers de los ángeles y digamos ustedes señores guerrero juniors dice que es el mejor y no se preocupa por su lugar en el ranking de expertos vladimir guerrero juniors está seguro de lo que es y rápidamente efectivamente en lo que es el primer juego del opening day versus los rayados no están papel rice de una vez le dio por todo el bosque central una pelota saliendo a 400 y pico millas por de distancia a 111 puntos millas por hora por parte de vladimir guerrero juniors señores está satisfecho hasta ahora de cómo se siente dice que está enfocado totalmente en lo que es la próxima campaña de esta campaña que éste se está diputando ahora dice que no está enfocado en los rankings que tiran los aspectos expertos él está enfocado totalmente en dar rendir en lo que es el juego de aportar al equipo de una manera significativa ya que vladimir guerrero juniors es la cara señores de lo que son los blue jay de toronto que esperemos de que se mantenga saludable en esta campaña para ver cómo le va a ir al hiker vladimir guerrero juniors está seguro de sí mismo sabemos lo que él puede ofrecer en esta campaña 2024 es la principal razón por la que tiene 25 años de edad y un excelente porcentaje de ops también con 844 en su carrera guerrero ya ha sido desplazado en la lista de evaluadores y analistas nada de eso a mí me suma ni me resta dice vladimir guerrero juniors lo mismo lo mío es mantenerme firme el único que me puede juzgar es dios dijo vladimir guerrero juniors que solamente ha perdido nueve juegos de su equipo los últimos cuatro años la salud es lo primordial realmente y a la hora de darle una extensión de contrato ellos miran mucho las organizaciones con lo que es la salud y vladimir guerrero juniors gracias a dios se ha mantenido saludable en toda su carrera en lo que ha disputado en las grandes ligas estamos hablando señores yo veo dan y fuera de la foto del opening day de los doyork de los ángeles todo parece indicar que el escándalo que rodea actualmente ha hecho dan y en torno al despido de su ex intérprete apey acusa de su vicio a las apuestas deportivas si le estaría cobrando factura a la superestrella de mlb y los toyers de los ángeles están dando la razón este jueves 28 de marzo mlb lanzó la foto de la portada para celebrar el inicio de la temporada 2024 y su tradicional opening day sin embargo lo que a muchos le llamó la atención fue que mlb no le dio el foco de atención a lo que he hecho de otan es decir lo dejaron fuera de la fotografía será que acaso un testigo hacía estrella señores lo dejan fuera a lo que he hecho otan y de la foto del opening day a pesar de ser considerado actualmente la cara del béisbol no sólo de las grandes ligas sino a nivel mundial la mlb decidió no incluir a yo yo tan y en su foto de portada al open day 2024 será que el problema de apuestas ilegales del ex pelotero del traductor con el dinero del pelotero 8 j está afectando su imagen en las grandes ligas aunque el caso todavía no está resuelto mlb anunció el viernes pasado que ya está sujeto a investigaciones y aunque hasta el propio apey señores admitió que otan y no está involucrado en el mundo de las apuestas la liga tomó cartas en el asunto y sigue recopilando datos de lo que es el caso de hecho otan y bueno un caso muy delicado señores la mlb dictatorialmente no permite que he hecho otan y aparezca en la portada de todos los caballos ahí vivimos señora lee de la cruz habla de junio la fernando tatis pero lamentablemente no vimos a lo que es hecho que otan y al y de la cruz señores de verse entre otros caballos estamos hablando también señores que nelson cruz firma 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 con un equipo donde él fue a gustar increíblemente nelson cruz anunció hace varios meses atrás que la temporada 2023 de la mlb sería su última como pelotero profesional sin embargo el oriundo de república dominicana ha firmado un nuevo contrato con los marineros de ciares dieron a conocer que ha pactado una negociación con el veterano será que saldrá del retiro para regresar al diamante a continuación le damos a conocer lo que estaba pasando fue a través de sus redes sociales oficiales que los marines de ciares anunciaron que nelson cruz volverá a formar parte de ellos y acuerdo con el reporte el veterano y la organización pactaron un contrato por un día para la temporada 2024 de la mlb pero de qué se trata este acuerdo del oriundo de república dominicana de ciares por un día para disputar su último juego como profesional los marineros de ciares le dieron el homenaje al pelotero que hará su retiro como miembro del equipo hasta así para colgar los spikes de manera definitiva tras varios meses en una gira de despedida de los terrenos por parte de nelson cruz ya ustedes ven pelotero que puso por todo lo alto lo que fue la organización de los marineros de ciares lo van a despedir por todo lo alto digan ustedes que piensan de lo que es estas decisiones que están tomando las grandes ligas concerniente a chojo tan y concerniente a lo que es nelson cruz y también este año para hablar de mil guerrero jr pero antes de suscríbete comparte y comenta da like para que sigamos creciendo broda dale